Lo que comentamos ayer, están actuando con mala influencia de estos abogados que quieren lucrar porque se está atendiendo la petición de los campesinos. Hay que tener en cuenta que estos daños se ocasionan cuando se construye la autopista, porque allá llevan décadas y ellos han mantenido la demanda de que no se les pagaron sus terrenos o no les pagaron bien y han acudido a varias instancias y hasta que llegamos nosotros decidimos hacer justicia y pagarles por los daños ocasionados en gobiernos anteriores. Pero nosotros para poder pagar un daño tenemos que hacer un avalúo. Hay una instancia del gobierno federal encargada de hacer estos avalúos. Se hacen los avalúos, se tienen el dinero para pagarles a los campesinos y dicen los abogados no estamos de acuerdo con los avalúos, quieren más. Entonces nosotros no podemos, como servidores públicos, pagar más de lo que se establece en un avalúo. No sé exactamente, pero están queriendo abusar. Y como nosotros no reprimimos, porque es mejor convencer, persuadir, que reprimir. Aprovecho para hacerle un llamado a los campesinos que no se dejen manipular por estos abogados. ¿Usted invitaría a los campesinos a reunirse aquí, o sea, si los abogados precisamente para evitar esta muerte? Hay mesas, pero por ningún motivo acepto. Y nosotros no podemos ser rehenes de quienes buscan lucrar. Se está buscando un arreglo legal y decirle a los campesinos que ayuden y que no se dejen manipular, porque sí se afecta a mucha gente que no pueden transitar, aun cuando se están desviando los vehículos por vías alternas. Y ojalá ellos entiendan esta situación.